Se ensañaron con el ayudante de Diego Vázquez. ¿Qué quieren poner al tío de...? A ver, Diego Vázquez se queda sin ayudante de campo y lleva a alguien de su confianza. Que jugó al fútbol, que se recibió de técnico y no dirigió. ¿Y cuál es el problema? Si va de ayudante, no va a dirigir, va a ser ayudante de campo. A mí me llama la atención cuando opinan exjugadores o técnicos en función. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tiene que llevar Diego Vázquez al que ustedes quieran? ¿Por qué? Diego Vázquez lleva a alguien de su confianza. Diego Vázquez, hace 20 años que dirige acá. Que está acá. Me imagino que si él elige a alguien, no elige al verdulero de la esquina o al carnicero. Elige a alguien que sabe de fútbol, con el que ha charlado de fútbol y que sabe de fútbol. Que tiene personalidad y que tranquilamente le puede dar una mano. Yo cuando elegí a Gustavo Reyes, porque vengo a Olimpia y Olimpia me dice, no, mirá, pero de ayudante de campo tenés que meter a Coquil y Salgado. A Coquil y Salgado. Digo, no, mirá, hace una cosa. Pongan, con todo respeto por Coquil, que lo adoro. Pero no digo esto que voy a decir por qué. Yo llegaba aquí y no lo conocía a Coquil. Hoy lo conozco y capaz que mañana puedo estar conmigo. Se va a reír y usted lo sectaría contra quien... Puedo tener un ayudante de campo. Puedo elegir a otro también que yo quiero. A un amigo mío de Argentina. No entiendo ensañarse así. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué quieren poner a alguien que no es el riñón de Diego Vázquez? Por eso digo, no es acá, ¿eh? Es en el mundo. En la Argentina es igual. Hay una confusión enorme. Hablan mucho... A mí me llama la atención cuando hablan los técnicos y los jugadores, exjugadores, jugadores. Yo me quiero morir cuando opinan de un exjugador, de un técnico, abiertamente. Este no tiene cosas, no tiene... Y otro tiene el... Y tiene el diploma de técnico. Estudió como todo. Se le decía, ah, bueno, pero no tiene experiencia. Escalón y tenía experiencia. No, lo mataron. Es campeón del mundo, de América, de todo. No tiene nada que ver. Que hable el periodismo está bien, porque el periodismo tiene que armar un poquito de fiesta, de amarillismo, de tranquilidad. Está quien opina a favor, en contra. Pero es parte del trabajo de ustedes. Y yo lo respeto porque es el trabajo de ustedes. Me llama la atención cuando hablan los colegas. Pero bueno, yo no pienso así. Yo creo que acá pasa esto y para mí... Yo cuando lo elijo, elijo al que quiero yo. Que voy a elegir al que quiere. Si no, que no me elijan a mí. Entonces, mirá, Diego, agarrá a Carlito... A Carlito, no sé, Carlito. ¿Y por qué voy a agarrar a Carlito? Déjenme elegir a mí, porque es el que va a trabajar al lado mío. ¿Por qué voy a estar con Carlito si yo prefiero estar con alguien que conozco? Y nosotros cuando elegimos un asistente, primero tratamos de que sea un amigo. Para que sea leal. Y después, como te dije yo, yo tengo mi amigo, el carnicero de la esquina de mi casa, de amigo mío, pues no lo voy a traer para que sea ayudante mío. ¿A quién traigo? ¿Y alguien con el que yo hablo de fútbol? Pues sí, hay una cosa que es clara. Después hay algunos técnicos que saben, pero que no saben pararse frente a un plantel. Pero eso es otro problema. Yo cuando traigo un entrenador, ya hablé, ya lo conozco, ya sé qué carácter tiene, sé que tiene personalidad o que no la tiene. Pero bueno, acá se ha creado, pone, pone, pone Pacín, no puede trabajar en PAM. Además jugó acá, no es que alguien desconocido para ustedes, alguien que jugó, lo conozco. Ya la veo esta. Si perdés, ¿qué dicen? Porque también vos venís de perder todos los partidos de la eliminatoria, con técnicos, porque cuando vos trajiste un técnico que había clasificado un mundial, ¿por qué lo trajiste? Porque había clasificado un mundial. Porque, uy, porque tenía experiencia. Y ahí queda demostrado. ¿Lo referimos a Bolivia? Sí, que demostrado que la experiencia. No siempre. Pero es que tampoco, y la inexperiencia tampoco, todos hemos dirigido una primera vez. Y a todos nos ha ido mal y nos ha ido bien. Entonces yo acá, yo salí campeón con, entonces tengo que ir a San Lorenzo y tengo que salir campeón. No, te puede ir bien, te puede ir mal. Porque no solamente vas a salir campeón porque sí, necesitas un montón de cosas. Y él va a ir ahora a dirigir. Y si le va bien, se van a tener que guardar todo. Y si le va mal, van a decir, viste, para ti lo ponen. Y le podría ir mal hasta con Diego. Pero bueno, es difícil ese tema. A mí me llama la atención que se entienda. El que opina, opina equivocado. Porque además opina un técnico, técnicos y jugadores. No, yo llevo. Y han elegido su cuerpo técnico. Yo llevo a mi preparador físico de confianza, a mi ayudante de campo de confianza. No llevo un verdulero, un carnicero con respecto por el verdulero y el carnicero. Llevo gente que vive del fútbol.